Siempre en mi vida, mano, ella nos cantaba una canción larga para que te durmieras, mano. Yo nací entre medio de la D de San Antonio, un perrito está incaliente, mano, para allá el clima, incaliente, 114, ahí nomás para calentar, ahí nomás para calentar la pelona. Mi mamá se sentaba y había una canción que nunca se me olvidaba, comenzaba mi mamá. Yo tenía diez perritos, yo tenía diez perritos, uno se murió en la nieve, hoy nomás me quedan nueve, 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 nueve. Yo me quería dormir, pero yo estaba pensando ahí, estaba yo pensando, en Cotula no cae nieve. Mi mamá mató el perrito, o lo machucó el pionero, o se fue en una raspa. Y mi mamá, deja la mano, mate, mate perros, de los nueve que tenía, uno lo mató, don Pocho, hoy nomás me quedan ocho, ocho. Y cerraba los ojos y miraba por la sangre, y le quería decir, mamá, ya no maté perros, mamá, porque cuando esté grande voy a necesitar terapia. Y mis hermanos, antier fui, y dejaba, y era el hombre de los ocho que tenía, uno se iba como en el soquete, y nomás me quedan siete, siete. Para cuando acababa, le estaban todos los perritos muertos, hermano. Pero, ¿sabe quién? Una cosita que uno nunca se me ha olvidado, no, no. Un padre, por más que haya sido como haya sido, son nuestros padres. Y por causa de los dos, ellos dos, Dios me hizo como soy. Y luego, con la ayuda de Dios, lo que a mí me traumó, me traumaba, Dios lo usó para su honra y gloria. Entonces, yo me di cuenta que Dios es un Dios bueno, que te ama. Y al mismo tiempo, yo miro, así miro para atrás, hermano, en toda la gracia, porque mi jefe, hasta la fecha, fue buena gente. Y mi mamá, si no hubiera sido por su trauma, yo no tuviera ministerio. Y este canto lo escribí, hermano, se lo escribí a mis padres, y lo voy a cantar ahorita, hermano, porque... Y ahí le va para todos los padres que están aquí esta mañana. Gracias por traer a sus hijos a la iglesia. Gracias por instruirlos en el camino del Señor. Dios los bendiga y los prosperen. Dice así. Madre, madre de mi vida Tú me has probado que no vives para ti Vives pa' servir todos tus hijos Y hasta ahorita, madrecita, me has servido mucho a mí Y padre, padre de mi vida Diste tu vida con cariño y mucho amor Trabajando día y noche pa' suplirnos Y papi, le hiciste todo con la ayuda del Señor Siempre aman a sus hijos, a todos sin igual Y si les llaman enseguida, van corriendo a consolar Dios en guarde a mis padres, donde quiera que atestar Fortálsela, Señor, a mi mamá Y fortálselo, Señor, a mi papá Padre y madre de mi vida Dios en el cielo, les tiene un lugar Y un día cuando allá se pase lista Cerquita de mis papis, ahí yo quiero estar Y siempre aman a sus hijos, a todos sin igual Si les llaman enseguida, van corriendo a consolar Dios en guarde a mis padres, donde quiera que atestar Fortálselo, Señor, a mi mamá Siempre aman a sus hijos, a todos sin igual Si les llaman enseguida, van corriendo a consolar Dios en guarde a mis padres, donde quiera que atestar Fortálselo, Señor, a mi papá Y fortálselo, Señor, a mi mamá Y duérmase, niño, duérmase ya ¿Cuánto se dice en gloria? Le damos por los padres, ¿eh? Un padre, un ratito, ¿no? Quiero cantar una más rapidita, bueno, la voy a cantar esta porque Y, ah, porque tengo que ir a comer Entonces, ah, ¿qué sería? Yo me entregue al Señor en 1980 Cuando yo fui de San Antonio, cuando me salí de la música tejana Regresé a mi pueblito Se dice que cuando Dios va a ser un buen líder Te manda al desierto ¿Perdón de los Moisés? Y allá fui ahora a mi pueblito No había, no había iglesia Hispana, evangélica, tú sabes Había como First Baptist nomás en inglés First Methodist, porque todos quieren ser First Y luego había la church mía Church número uno Church fuerte y poderoso Se llama Church of Fried Chicken Y yo crecí mucho con ese ministerio Y todavía rica siendo la biblioteca que escurre en Colombia Y había allá en Dilley, Texas Hay un pueblito en el monte para allá Una iglesita se llamaba Liberty Christian Center Centro Cristiano de la Libertad Los anglos hermanos lo tenían Y ahí fue su servidor Tuve ocho años y medio De ahí se dio ordenado y bien desordenado Nunca supe lo que era una denominación Porque no había iglesias para allá Ahora puedo trabajar con todo Pero yo me acuerdo que venían los evangelistas Y a mí se me salía el corazón Hermano yo Quería, había un lugarcito ahí Se llamaba Porky's Burakura Barbecue Pit Eso es barracoa Había 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 Ribs Baby back ribs Había beef ribs Había barbacoa Había cabrito Había todo hermano No me faltaba ahí el perro Yo los llevaba a comer hermano Junidos, negritos, lo que sea Yo los llevaba Y los atendía Sin saber que un día Me iba a tocar a mí hacer lo mismo Y a Dios me estaba preparando Venía y les donaba yo Con todo mi corazón Una caja de cassettes Yo comencé a grabar en el 86 Cassettes que yo grababa Se los donaba Para que ellos se ayudaran Para mí eran mil dólares ahí Si los vendían Pero ¿sabe qué? Ahí en el que se trae Mi número de teléfono El 89 más o menos Yo no fui full time El 88 Desde el 88 Yo tengo que andar 20 y 20 aquí hermano El 89 suena el teléfono Nunca se me olvida Sonó el teléfono Hello Más antes era Bueno ¿Te acuerdas? Bueno, hello Ahora no No, fíjate el cabrón aquí Fíjate el cabrón aquí Ay, que mamá Yo no puedo ver esta azúcar So, este Ah Con la azúcar Era una voz Era una voz hermano Pastor Mano Jenny Ahí está el león Mano Jenny Si hermano Le dije ¿Qué mujería? ¿Qué mujería? ¿Qué quería? Mano hijo Queremos una campaña En la nueva hechiza Le dije Mami Dijo Queremos campaña En la nueva hechiza Le dije In the name of Jesus ¿Sí hermano? ¿Cómo no? Le dije ¿Yo puedo? Digo Mano hijo Vete hermano Le dije Pero no Espérate hermano Le dije ¿De dónde me llamas? Digo Te estoy llamando De Foreway Le dije Foreway Le dije ¿Dónde está Foreway? Digo ¿Qué es que está El gileboro? Digo ¿Qué es el gileboro? Digo